¡Adiós! 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 Quisiera ser un salcito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadito en tu cama. Quisiera ser un sanfón, quisiera ser un santetor para vete a cantar con la música del cielo. Con jardines y flores hoy te vengo a saludar por ser un gran ex santo te venimos a cantar. ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡Adiós! ¡�ищario! ¡Adiós! ¡Adiós! No me importaría Vivirte a casa todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Yo quiero superar Yo quiero chipar Que chupen Chiquitimuna a la rimbomba Chiquitimuna a la rimbomba A la bio, a la vao A la rimbomba Alejandro, Alejandro La, la, la La sonora matancera Para que baile Bueno, el sonero de México Vaya Se va a bailar Rico Báilele, Fidel Fidel, báilele Tú dices que no soy guapo No te lo puedo negar Porque el otro día contigo Yo no me quise pagar Si sacas una escopeta No vayas a disparar Que yo corriendo me mando Sin que tenga que mirar No soy guapo Señora No soy guapo Vaya hueco No soy guapo No soy guapo Ahora no puedo más saber Porque acabo de alborzar Luego tampoco me pago Porque me voy en vanga El que dice yo soy guapo Siempre tiene que pelear Y yo como digo nada No me tengo que pagar Vaya Yo no soy guapo Señora Yo no soy guapo Vaya Chablín Yo no soy guapo Yo no soy guapo A mí pelear no me gusta No, no Yo no soy guapo Oye, no quiero que nadie me dé un galletazo Yo no soy guapo Yo me paseo por los sitios, tú ves Yo no soy guapo También, también con velero Yo no soy guapo Vaya ritmo Y sabor Aquí en Giesa Latina Desde La Habana, Cuba Para México lindo Desde Puerto Rico A México Vaya lindas y hermosas damas Yo no soy guapo Así se baila en México Igual Vaya Chablín Así se goza La Internacional Muy antiguamente conocida Sonora Matancera Y con los grandes cantantes De Cuba Celio González Bienvenido, carácter Celia Cruz De San Pinedo Y Polo El sonero de México De San Pinedo Oye Yo soy guapo A mí pelear no me gusta, no, no Yo soy guapo Oye, no quiero que nadie me dé un galletazo Yo soy guapo Yo soy guapo Yo me paseo por los hijos, tú ves Yo soy guapo Oye, no quiero que nadie me dé un galletazo Yo soy guapo Yo no soy guapo Yo no soy guapo Yo no soy guapo Y de corazón cantaba así A tres terrones Vaya Para Mónica también Para todos mis amigos A todas las damas Nunca digas que te quise Nunca digas que te amé Si una vez yo te bodique Solo fue sin interés Solo fue para vengarme De tu desprecio diario Solo fue para quitarme El orgullo y tu altive Tú creíste Tú creíste Que eran ciertas mis palabras Tú me amaste Como yo Te amé Fue muy justo El saber Que me engañaba No esperaba No esperaba Eres solo a ti Falsa mujer Abajo Solo hiciste Por la vida Recordando Aquel amor Y aquel ayer Y tan solo Te acotar Me deseo Te arrepiento Al pensar Que un día te amé Adiós Ay Óyeme bien Con los ojos En las palabras Dímenos 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 Dentro de mi ser Para ti Gracias por observar Que obtivo Esta linda mujer Ahí está Tu mujer Adiós Felicidades A todas las maricitas lindas del mundo Ahora vamos solo y triste por la vida Desbordando aquel amor y aquel ayer Y tan solo y acordarte de este lugar Y arrepiento al pensar que un día te amé Gracias por ver el video